Ojos expresivos, caritas sonrientes, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste, que en ti me inspirara Una canción linda, que llegara al alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componía alegre, pero ahora romántico Y quien no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y quien no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias De mujer bonita Música La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me enamorada Que me enamorado Me tienes loquito Desde el día Que mis ojos vieron Tu mirada Supieras la dicha Que sentía Con solo mirarte Ya tenía Sabes que mis horas Son escasas Que poco me encuentro Aquí en el valle Pero me llevaré Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La rara y la rara La rara La rara La rara y la rara La rara La rara Y quien nos inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricia Y quien nos inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonriso De niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita De mujer bonita De mujer bonita De mujer bonita Gracias por ver el video.